Hola, en el principio fue el bus ateo, una comediante estadounidense de origen brasileño, Ariane Sherin, se le ocurrió la idea de utilizar un anuncio en el sistema de transportes por autobús de Londres para enviar un mensaje que promoviera la idea de que uno puede pasarse la vida tranquilamente sin necesidad de dioses y el mensaje que ella propuso era probablemente Dios no existe, ahora deja de preocuparte y disfruta de la vida. Ariane Sherin, que aquí la vemos precisamente con Richard Dawkins, consiguió el apoyo de muchas personas como el propio Dawkins que son los grandes promotores del pensamiento libre, de la libre expresión, un gran divulgador científico, un luchador en contra de la barbarie de la religión y alguien a quien por eso le ha llovido, más o menos desde este tiempo, gran cantidad de basura en la cabeza durante todos estos años, sin embargo se ha logrado mantener firme, se agradece don Richard Dawkins. Bien, pues en 2008 Ariane Sherin propone esto, se hace una una cuestación popular realmente, ahora se llaman crowdfunding, para tener el bus ateo y el bus ateo empieza a recorrer las calles de Gran Bretaña, hubo varios grupos, varios, si mal no recuerdo, centenares de autobuses en los que se pudo poner esta publicidad durante varios meses, al final del año hubo unas 200 o 300 protestas de británicos, porque, fíjense, no son tantas, pero es que parece que los británicos encontraron un sistema sorprendente para evitar molestarse con cosas que no les gusta ver, y lo que hacen es, si ven algo que no les gusta, miran para otro lado, y entonces ya no ven lo que no les gusta, y no se molestan, y no sufren, y no se sienten ofendidos, y se pueden dedicar a sus cosas sin tampoco tocarle las narices al vecino. Desafortunadamente ese procedimiento no es muy popular en otros lugares. Bien, el bus ateo tuvo buena recepción, hubo, eso sí, las protestas por parte de los religiosos, sobre todo protestas por parte de la iglesia, no solo la anglicana, sino también la católica en Gran Bretaña, y la idea del bus ateo fue retomada por otras organizaciones que consideran que hay que decirle a la gente que entre sus opciones religiosas está la de no tener religión, y que los datos de que disponemos nos dicen que probablemente Dios no existe. Es una información por lo menos valiosa. Y estas organizaciones en distintos lugares del mundo empezaron a promover sus propios buses ateos. Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Brasil, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, España, Suecia, Rusia, que ahora ya no se podría hacer, y otros hicieron sus buses ateos y recibieron a cambio de ello amenazas, prohibiciones, furias, pintarrajeos, etcétera, como ocurrió en España. En España sin embargo hubo un fenómeno adicional y fue la participación inmediata de la Conferencia Episcopal Española que dijo algo que creo que vale la pena que tengamos en cuenta. La libertad de expresión es un derecho fundamental. Todos pueden ejercerlo por medios lícitos, pero, recuerde usted que cuando dicen generalmente pero, lo que realmente significa es todo lo que acabo de decir no vale, lo importante es lo que viene ahora. Pero los espacios públicos que deben ser utilizados de modo obligado por los ciudadanos no deben ser empleados para publicitar mensajes que ofenden las convicciones religiosas de muchos de ellos. ¿De verdad, Conferencia Episcopal? ¿No deben usarse los espacios públicos para mensajes que ofenden la libertad de algunos? Por ejemplo, ¿no deben hacerse procesiones religiosas que ofenden a quienes creemos que la religión no es más que una exacción, una patraña y una fuente de odio y violencia? ¿No deben ser utilizadas las calles para pasear vírgenes de madera afirmando que son capaces de milagros que nunca se han demostrado? Estoy de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo con la Conferencia Episcopal. Probablemente no quisieron decir exactamente eso, pero exactamente eso fue lo que dijeron. Si el hecho religioso debe permanecer en el terreno de lo íntimo, lo mismo debería ocurrir con el hecho religioso que sacan a las calles continuamente. La televisión española no debería emitir misas y ustedes deberían mantenerse en su lugar, que es dentro de los templos, y que vayan los fieles a ustedes. Ya irán pocos o muchos. Y esto nos lleva, bueno, finalmente nos lleva al otro bus, al bus del que queríamos tratar aquí, ya es el bus de Azteoir. Azteoir es una organización de la ultraderecha católica más regresiva y más cavernaria que pretende el literalismo bíblico. Es lo mismo que los talibanes, pero en católico. Es decir, pretenden el literalismo de las enseñanzas de los libros sagrados y que debe aplicarse a todos nosotros. A todos nosotros, aunque diga la conferencia episcopal, que hay que respetar a los que tienen sentimientos religiosos diferentes. Si se pillan los dedos ellos solos una y otra vez. Esta organización de la ultraderecha católica, que está relacionada con todas las organizaciones de la ultraderecha católica y en general cristiana del mundo, como los comités prohibidas, las organizaciones prohibidas, etcétera, y que está financiada por supuesto por el Vaticano, salió con un bus que decía lo siguiente, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si naces hombre, eres hombre, si eres mujer, seguirás siéndolo. Sustentaban la idea de que esta afirmación se basaba en la biología. Lo peor del asunto es que la reacción que hubo al bus ateo, perdón, al bus de Asteo y Ir, fue precisamente la misma que hubo hacia el bus ateo. Los insultaron, los trataron de prohibir, detuvieron al bus, impidieron su circulación en Madrid, en Asturias fueron recibidos apedradas por alguna organización, por algún grupo de personas que nadie sabe exactamente quiénes son, pero eso sí, bajo la atenta y plácida mirada del secretario general de Podemos, Asturias, que estaba presente en el apedreo, donde le dieron una apedrada al conductor que probablemente es un empleado que no comparte los puntos de vista extremos de estos cavernarios, simple y sencillamente está haciendo su trabajo. ¿Por qué es un error hacer eso? Es un error primero que nada porque los conviertes en víctimas y como portavoces de una religión que se basa en el victimismo, que se basa en la culpa, que se basa en el dolor y el sufrimiento, que promueve el dolor y el sufrimiento, que entra en éxtasis cuando algunos de los creyentes se dan de latigazos hasta sangrarse las espaldas, convertirlos en víctimas es lo mejor que puedes hacer con ellos. El mártir, el martirologio es una de las esencias de la santidad. El mártir es santo por definición, aunque haya sido un poco bestia y un poco cavernario. Así que primero que nada el error es convertirlos en víctimas. Y el segundo es no utilizar los argumentos mejores para demolerlos, que son los argumentos de la razón. Y son muy fáciles. Dice que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva y yo puedo decir, estoy de acuerdo. De hecho, si un niño siente que es niña, lo que debe tener es una vulva, se le reconstruye quirúrgicamente y entonces ya es una niña, porque según tu definición si tiene vulva, es una niña. Estamos de acuerdo de nuevo, hazte oír, que curioso, los niños tienen pene. Si una persona, independientemente de cómo haya nacido, supongamos que nació con vulva, se siente niño, se le dota de un pene mediante procedimientos quirúrgicos y entonces, según tu, efectivamente ya es un niño porque tiene pene. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Estoy de acuerdo con hazte oír. El problema que creo es que hazte oír, ya no está de acuerdo conmigo en esto. Si naces niño, serás niño. Y si naces niña, serás niña. Es cierto, probablemente es cierto, sí. Si tú naces y desde que naces sientes que eres niño, no importa cómo sea tu constitución genital, incluso desde el punto de vista de los cromosomas. Si tú te sientes niño, naciste niño y vas a hacerlo toda la vida y por lo tanto es mejor que tengas pene, que haya sido que hayas nacido con él o que la cirugía te ayude a obtenerlo. Estamos de acuerdo, hazte oír. Y lo mismo pasa con las niñas. Si tú, una persona nace y siente que es niña y resulta que su cuerpo no está de acuerdo con ella, se le dota de una vulva, ya es niña. Nació niña, no va a dejar de serlo, nunca. Estamos de acuerdo. Lo curioso es que tratan de defender que esto lo dice la biología y la biología no dice cosas parecidas. La biología dice que podemos nacer varones hembras o de otras muchas formas. Los varones son XY y eso no quiere decir que sean ni niños ni niñas, ni que les tengan que gustar los niños o las niñas. Aunque hay ciertas tendencias generales de la biología que no vamos a rechazar porque no nos vamos a subir al autobús del postmodernismo idiota, es innegable que hay una gran cantidad de personas que simple y sencillamente son diferentes en ese sentido, perciben las cosas de otra manera. Bien, pero si naces XY con genitales de varón o naces XX con genitales femeninos, todo ello no quiere decir que así vayas a ser el resto de tu vida y toda excepción es perfectamente válida. Pero es que no solo hay niños y niñas, hay gente que nace con un cromosoma X con tres cromosomas X, XY, XXX, XY, XXX, XXX, hay hasta tetrasomías y pentasomías en el par 23 de los cromosomas que es el que determina la sexualidad. Esto quiere decir que no naces niño o niña y ya. Esto sonaba muy bien en el Génesis cuando dice hombre y mujer los creó y ahí terminó el asunto y todo está resuelto y váyanse a su casa. Pero el problema es que el Génesis no sabía que había toda esta gama de variaciones. Uno de cada mil niños es XY, una de cada mil niñas es XXX y ni siquiera lo saben. Ni siquiera lo saben porque la variabilidad también en la sexualidad, también en los géneros es parte de la vida y es parte realmente de la biología. Y pues bien, después de haberse hecho el mártir, después de haber exportado ya a México, Estados Unidos, su autobusito, los chicos de este oír han salido con otro, con otro lema una vez que la biología demolió las tonterías que ellos querían presentar como biología. Es lo malo, cuando la gente profesional de la religión se mete en ciencia siempre acaba metiendo la pata, pregúntenle a los que hundieron a Galileo. Entonces han salido con otro lema y un lema con el que nuevamente estoy de acuerdo con hazte oír. Dejad en paz a los niños. Ve y dile a los sacerdotes violadores que dejen en paz a los niños. Ve y diles a las escuelas religiosas que intentan convencer a los niños de la existencia de una serie de fenómenos fantásticos, sobrenaturales, maravillosos, increíbles y jamás demostrados que dejen en paz a los niños. Diles a los padres que van a bautizar a sus hijos que dejen en paz a los niños. Que ya a los 18 años decidan si quieren ser cristianos, musulmanes, budistas, sikhs, paganos o ateos. Dejad en paz a los niños. No los hagáis monaguillos. No los convenzáis. No los llevéis ejercicios espirituales. No los tratéis de captar. No hagáis proselitismo con los niños. Dejad en paz a los niños. Estoy de acuerdo. Pero otra vez aquí, la que no va a estar de acuerdo conmigo es la organización cavernaria que es hazte oír. Ellos creen que alguien está tratando de convencer a los niños de que se vuelvan homosexuales o transexuales. No se puede. No se puede convencer a los niños de que sean nada. Lo único que se busca es darles la libertad de que sean lo que son. Sin que tú te metas con los libros sagrados escritos hace 3.000 años desde la ignorancia de las tribus guerreras del desierto. Dejad en paz a los niños. Ve y díselo al papa. Llévale tu autobús a la plaza de San Pedro en el Vaticano y deja de hacer el ridículo presentando erróneamente tanto a la biología como a los intentos de hacer progresar un poco esta sociedad de la que ustedes, ustedes son el freno. O, dígamelo usted, con estas cuestiones que hemos visto, ¿no está de acuerdo con hazte oír? o es que hazte oír, no sabe lo que está diciendo. ¿Qué cree usted? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!